Máximo, cuéntanos, cuéntanos. ¿Por qué fue que colgó los hábitos usted, padre? Por una mina, ¿no? Bueno, si me preguntás eso, porque ya sabés. No, no sé, creo que te lo sabés. ¿Qué sentaron? No sabemos. ¿Qué, padre? No le voy a contar nada. ¿Todavía puede confesar, padre? No me digas padre, cachito. No debo confesar. Lejo, lejo. Vos tendrías que confesar, sos muy pecador. ¿Tienes algo para contar? Oh, tenés una semana. ¡Me! ¡Manuel! Mirá, a esta hora, ¿dónde fue? Tengo una vida privada, pero también. Es un huesito, a ver que tiene un huesito. ¿Le comunieron o no? Le agradecería que no hagas bromas al respecto de... Bueno, a ver si esas piernas de las cuales usted habla, vale una excomunión. ¿No vale? No, excepto de la iglesia por una mujer. Sabía. ¿Viste? ¿Viste? Yo sabía. Bueno, un poco de vida privada se va a contar. Quiero tener un poco de vida privada. ¿No lo voy a contar? Entre hermanos no hay secretos. Puede irse cachito, lo que viene ahora es prohibido para menores. No, 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 chito, no vamos a contar nada. Vaya nomás, vaya nomás. Dale, dale, cuéntalo, cuéntalo. No, 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 no voy a contar nada. No voy a contar nada. ¿Tenés preceptivos? Porque él no sabía usarlo para enseñar. Tenía 20, pero no sé si anoche. ¿Cuartel? ¿De qué número me estás llamando? ¿Y la dirección del siniestro? Vamos para allá. ¡Humbo Negro! ¿Dónde? Alcorta, 1-3-5-6. La casa de Martí, ¿qué es? La casa de Martí, señor. ¿Usted no habrá...? ¿Usted no habrá...? ¿Señor? ¿Vio salir alguien? No, está cerrado. La señora no salió de la casa. La duele no salió. Pasa detrás de la línea. ¡Vaya, carajo! Largo, duérte, traiga la línea. Alejo. ¡Por la puerta! ¡Este Martí, carajo! ¡Largo, duérte! Búsquenle el fuego y apaguen el fuego. Alejo, ayúdame a buscar Martí. Marta. Marta. Martita. Marta. ¿Quién sabe conocimiento? Marta. Martita. Señor, no hay fuego. No hay fuego. Era cera de Pilar que quedó en la lumbre y tiró humo. Marta, ¿cuántas veces te dije que no pongas la cera a calentar? No hay nadie en la casa, señor. Me llaman la verdad. ¿Qué? ¿Fue usted? ¿Cómo que? Yo lo voy conociendo y a sus métodos también. ¿Fue usted? Tiene cuidado con lo que hace. Usted mismo me dijo que llegó a pensar en prender fuego en la casa de Martita para venir a rescatarla y ser el héroe. Es lo que acaba de pasar, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cuándo es? ¿Quién es? Marte, señor. Está suspendido, padre. Esa suspensión es injusta. Ah, a llorar a la iglesia. Explíqueme. A llorar a la iglesia. Explíqueme el motivo de la suspensión. ¿Cómo? ¿Y juraste delante de la gente? De mi gente, delante del personal. Bueno, señor, discúlpeme, pero usted mismo me dijo acá, en esta oficina, que sería capaz de hacer una cosa así con tal de rescatar a Martita. ¿Y fue justo lo que sucedió? ¿Y? ¿Cómo y? Perdón, pero va a tener que coincidir conmigo en que sus métodos a veces son poco ortodoxos. Hay algo que no entiendo de vos. ¿Qué estás diciendo? ¿Querés decir que yo estoy loco? No, señor. Loco es mucho, pero cuerdo es poco. Con todo respeto, señor. ¡Todo respeto! Dejá de pedir permiso cada vez que tenés que hablar. Con todo respeto, perdóneme. Discúlpeme, señor. Discúlpeme. Vos, lo que te falta es respeto. Lo de hoy fue una casualidad, por favor. Yo no provoco incendios, los apago. Bueno, señor, pero... Usted dijo que sería capaz de hacer una cosa así. Y además, cera, en el fuego que hace humo, pero no inicia un incendio, suena a que lo pudo haber provocado alguien que sabe. Está suspendido por 48 horas. Señor, déjeme resarcirme. 48 horas. Hola, Martita. Estuve en tu casa hoy. Quería saber si estabas viendo algo. ¡Bárbaro! ¡Genial! Tirá el puño encendido. Total, después vienen los giles como yo para apagar el incendio. Salvo que los giles estén ocupados en mandar a sus hijas a hacer juicio. Yo no mandé a nadie. Pero me parece bárbaro que mi hija pelee por lo que es de ella. ¿Sabés? Ocho vasos es un fracasado miserable. ¿Querés vivir de mi plata? Yo de vos no quiero nada. Nada que tenga que ver con vos. Pero voy a apoyarla a Eva para que recupere lo que vos le sacaste. ¿Qué le saqué yo? ¿Qué? Una fábrica quebrada, eso. A Antonia le di lo que no tenía para que la atiendan como la gente, porque vos ni siquiera la mandaste a un hospital para que la atiendan. Me haces llorar, me emocionás. Te quedaste con una fábrica quebrada, entre comillas, para ayudar a tu hermana. Sabés perfectamente, sabés perfectamente. ¿Qué? Que si esa cervecería llegó a ser lo que es, es porque yo la levanté. Yo, yo. Lo va a investigar, Eva. Preparate, ¿eh? No es que sea el padre, pero es una abogada brillante. Preparate, Garay. ¡Garay! 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 ¡Garay!